Ahora, son muy inquietantes los datos que se han estado publicando en los últimos días, ¿no? Sí. Por varias razones. Uno de los datos en sí, digamos, si es realmente así, si estamos teniendo 5.000 casos en un día y cuántos muertos... 117 en 24 horas. Gracias. Ahora, no sé, Horacio, perdón que te interrumpa, pero no sé si escuchaste más temprano hablamos con Tomás Orduna, que es uno de los asesores del presidente, y la primera pregunta fue esto, ¿por qué este número de casos se nos dijo que en realidad se cayó el sistema al fin de semana y que ayer el número fue alto porque una parte de los que cargaron... A eso iba, a eso iba. Pues yo decía que estoy preocupado por varias dimensiones del tema. Uno, la cifra en sí, y otro, la falta de confiabilidad en la información que se está dando. Claro, exactamente. Por esto que acabas de contarme de Orduna. Es decir, el número en sí es inquietante. Ahora, que te digan que no se sabe si es la carga de un día, de dos, de tres o de cuatro... Bueno, lo mismo en Jujuy. Jujuy donde el contador Morales se jactaba de que no tenía ningún caso, e incluso estaba ofreciendo que fueran Boca y River a jugar el campeonato del fútbol allí. Sí. Este, y de golpe aparece con treinta casos en un día. Treinta muertos en un día. No, no sé si treinta muertos o treinta casos. Ya te digo exacto, pero... Creo que lleva a haber bastante más de treinta casos. Se llegaron a registrar más de ochenta en un día. Bueno, entonces pueden ser treinta muertos. No, no tengo el dato a mano. Jujuy tuvo ciento veinte casos ayer, ochocientas ochenta y cuatro. Ya tiene en total un número altísimo. O sea, ya superó a Entre Ríos, ya superó a Mendoza, está llegando a los números de Neuquén, superó a Santa Fe, siendo una provincia mucho más pequeña que Santa Fe, obviamente. Bueno, son datos realmente inquietantes y aquí lo que se ha planteado es que esto implica la falta de efectividad del endurecimiento de la cuarentena anunciado a partir del primero de julio. Pero yo veo otra cosa y es que estamos a día 22 y el 9 de julio, es decir, hace 15 días, hace dos semanas, hubo movilizaciones de mucha gente en distintos lugares del país sin las medidas de seguridad mínimas requeridas. Y de esos veo menos comentarios. Es verdad. En alguna intervención anterior yo había planteado que había que ver cuál iba a ser el efecto de esas cosas porque me parecía que después de los banderazos del 25 de mayo y del 20 de junio dos semanas después había habido aumento de casos. Sí. Y que había que ver qué iba a pasar dos semanas después del 9 de julio. Bueno, estamos dos semanas después del 9 de julio y hay un crecimiento alarmante. Esto me hace pensar en lo que está pasando en Estados Unidos no porque la situación sea exactamente igual porque en realidad en la Argentina ha habido una serie de medidas de cuidado mientras en Estados Unidos todo lo contrario. en Estados Unidos el gobierno se ha burlado del virus ha planteado que no era grave ha impulsado digamos la reapertura de actividades y en este momento están en una situación caótica y el presidente Trump recién se está empezando a preocupar ahora no por las muertes que evidentemente no tiene mayor empatía con ese tema sino por las encuestas electorales a él no le preocupa pero a mucha gente sí le preocupa claro y las últimas encuestas lo dan 15 puntos por detrás de Joe Biden así es que según una frase muy apropiada de Jaime Durán Barba es más aburrido que de La Rúa Sleepy Show le decía ¿no? Sloppy Show Sloppy Show le dice trampa a Biden sí este entonces ahora sí se está empezando a preocupar y la idea digamos de salvar la economía y no cuidar tanto la salud se está demostrando ridícula en Estados Unidos pero la economía está sufriendo muchísimo y por ejemplo el New York Times publicó una nota tremenda sobre la cantidad de pymes y de negocios históricos que están cerrando en forma definitiva en Estados Unidos este por la pandemia no por la cuarentena por la pandemia negocios la nota elige varios negocios en distintos lugares del país que son empresas familiares con más de un siglo de antigüedad y cuenta la historia de cada una de esas familias y como no no tienen ventas y no pueden no pueden mantener los negocios y los están cerrando en la Argentina digamos se tomaron una serie de medidas de cuidado por supuesto menos hubieran sido necesarias porque la situación económica de la Argentina es bastante más complicada que la de Estados Unidos por el tema del endeudamiento por la digamos la estanflación que dejó el macrismo después de cuatro años de catástrofe es decir el país está en un proceso de estanflación que es el peor de los mundos es tener alta inflación que Tomos a raíz de la de la cuarentena está bajando porque hay muchísimos menos demanda pero está subiendo el otro componente baja la inflación pero sube la recesión y aquí también hay cierre de negocios ahora la política del cuidado donde está teniendo muchos éxitos en Alemania que es realmente elogiada por todo el mundo y recuerdan la semana pasada un artículo en alguno de los de los medios internacionales más importantes no recuerdo cuál era donde colocan en un mismo escalón de de elogio por el manejo de la pandemia a Angela Merkel y a Alberto Fernández y lo que se plantea es que los países que han cuidado este a la población que han tomado todas las medidas preventivas recomendables son los que van a tener la más rápida recuperación económica cuando termine la pandemia y en ese en ese rubro claramente está Alemania ahora esa Argentina digamos elogiada internacionalmente esa política de cuidado está puesta en riesgo por la presión este que se ejerce desde el poder económico y desde los medios comerciales para levantar la cuarentena y el resultado que estamos viendo es este crecimiento de casos de infección y de muertes lo cual también compromete la recuperación futura claro de acuerdo a este análisis digamos que se ha hecho respecto de la situación de Alemania y de la situación de Estados Unidos Y a tu criterio Horacio estos medios comerciales y el poder económico lo hacen por una razón económica o electoral o ambas Yo creo que hay un poco de cada cosa y hay una tercera cosa que no hay que subestimar que es el desconcierto es decir hay una hay una tendencia ante una situación nueva desconocida amenazante preocupante hay una tendencia a reaccionar con los reflejos clásicos y cada uno a hacer lo que siempre hace y eso no es adaptarse a la situación infecional adaptarse a la situación infecional es actuar en forma distinta a lo habitual ante una situación distinta a lo conocido distinta a lo habitual a mí me parece que bueno en los últimos días se han contagiado una cantidad de personas públicamente conocidas es decir un colega nuestro de de S5N este la fiscal a cargo de la investigación del espionaje en Loma de hora y empieza a haber bueno un par de intendentes el intendente de la Nubri Indetti y todos tenemos casos que conocemos personalmente que se han enfermado lo cual es consecuencia del incremento de casos ya no es una cosa que se lee en las noticias sino que uno conoce directamente frente a eso la idea digamos de preservar la economía esa frase de que va a causar más muerte la economía que el que el virus ignora la relación básica que hay entre la enfermedad y la parálisis económica que digamos Alberto Fernández lo dice con mucha claridad cada vez que habla si la gente se enferma no trabaja los enfermos no producen y los muertos no consumen y los muertos no consumen exactamente ni pagan deudas como dijo como dijo una frase famosa y bueno podemos dejar planteada esta reflexión sobre la pandemia la cuarentena y pasar justamente al tema de la deuda si por favor si si puede ser uno de los temas también que queríamos charlar a mi me parece que digamos toda esta presión sobre el gobierno la fake news que hemos estado comentando en nuestras anteriores intervenciones tiene que ver con el cierre de los plazos de la negociación de la deuda así como en el año 14 y 15 Cambridge Analytica y Steve Bannon trabajaron para Macri de modo de forzar la salida del gobierno kirchnerista y conseguir que Macri pagara todo lo que los buitres querían cobrar también parece que se está dando una operación parecida aunque en este caso no son buitres los que están en juego sino fondos de inversión pero fondos de inversión que ven a la Argentina como un caso que no importa tanto por la magnitud de su deuda sino como ejemplo de demostración para otros casos porque hay medio centenar de países que están tecleando al borde del default aparte de las empresas de las grandes empresas entonces la dureza en la negociación frente a la Argentina tiene también ese ese valor de demostración para otros países eso está en juego ahí está BlackRock que es el principal de los negociadores y que no sé si ustedes vieron la última edición del cohete a la luna BlackRock tiene grandes inversiones en la industria de armamento y en los medios de comunicación y por supuesto tiene participación en muchas empresas de la Argentina ahora la la posición que Alberto Fernández planteó ayer y que Martín Guzmán planteó y que la vicepresidenta Kirchner con un tuit potenció y siendo más claro que el agua muestra digamos que hemos llegado a un punto de definición la Argentina no va a seguir cediendo y los saqueadores tendrán que definir qué hacer y esto por supuesto acentúa todas las todas las tensiones pone muy nerviosos a los medios comerciales porque ellos son los principales interesados en que se en que se llegue a un acuerdo con los saqueadores sin importar las consecuencias que ese acuerdo tenga para la sociedad argentina lo que les importa a ellos es que se les reabra a ellos el crédito internacional y si para eso el Estado tiene que comprometerse condiciones que impliquen sacrificios intolerables para los sectores más vulnerables a Luz Boclarín no le preocupa claro a la Nación no le preocupa ellos lo que lo que están buscando es un acuerdo que refuerce su posición en los mercados financieros internacionales me parece que esas son las cosas que están en juego en este momento y por último bueno toda la todo el rumrum que se ha instalado en torno a Lede Sur si este yo cuando vi las posiciones de los intendentes lo primero que pensé ya tenemos títulos para la etapa de Clarín a ver me equivoqué están en la etapa de la Nación bueno casi lo mismo van por turno van por turno división del trabajo división del trabajo José no todos están sincronizados como Crerring con él también es verdad ahora a mí me parece que la el control estatal de las empresas de servicios públicos es deseable ahora que un intendente lo plantee y que no haya ningún plan al respecto me parece un disparate es decir es una cosa que si si se si se toma una decisión en ese sentido hay que estudiarla muy bien y hay que instrumentarla muy bien y no tirar el tema así para que te destrocen en los medios para que te refuercen la idea de un gobierno estatista que que percibe la propiedad privada lo cual es un disparate pero que es un componente del debate político digamos es el caballito de batalla que ha elegido este junto por el cambio si entonces me parece que esos son errores no forzados son errores que el gobierno debería tratar de corregir debería haber digamos alguna forma de conducción que ponga límites de estas cosas que no cualquiera diga cualquier cosa me parece es un tema para seguirlo más adelante lo pongo sobre la mesa estoy dispuesto a escuchar réplicas no no te estoy escuchando muy atentamente los intendentes entiendo juegan con la cercanía de millones de personas que se quedaron sin luz y bueno por ahí le sale eso pero es cierto por ahí no es el mejor discurso en este momento si es que no lo vas a hacer en serio si lo vas a hacer en serio no claro si hubiera algún plan al respecto pero por ejemplo yo estuve averiguando un poco en tres este lugares que tienen relevancia al respecto que son la gobernación de la provincia de Buenos Aires el poder ejecutivo nacional y el senado de la nación la vicepresidencia de la nación y en ningún lado no está eso en la gente hay nada instalado sobre el tema no forma parte de ningún plan ni del gobierno de la provincia ni del poder ejecutivo nacional ni de la vicepresidenta Cristina Kirchner por eso me preocupa porque si hubiera un plan bueno lo analizamos vemos si es factible qué fuerzas hay que poner en juego qué perspectivas hay para que no aparezca después un juez de morondanga y te mete en una cautelar y te pare todo y digo y eso da una imagen de debilidad que en principio no es real pero que si se suman episodios de ese tipo termina siendo real claro bueno eso quería poner sobre la mesa para que para que empecemos a pensarlo totalmente el viernes como parte del debate político totalmente totalmente el viernes si te parece continuamos porque además esos temas van a seguir pero claro bueno hablamos el viernes Horacio codazo y cuídate codazo y chinchulines cuídense y chinchulines chau